Hola que tal amigos, hoy vamos desde Lima hasta la ciudad de Ica en Perú. Nuestro medio de transporte es por Perubus. Estos tienen una ruta económica y una ejecutiva. De ida tomamos la ruta económica desde la carretera Panamericana con un costo de 15 soles por persona y retornamos en un ejecutivo que cuesta 75 soles por persona. Con respecto a la ruta económica te recomiendo dejar el ticket al alcance del colector. Aunque parezca insólito me lo pidieron 25 veces durante todo el recorrido. Cuando veamos cultivos de uvas que parecen infinitos ya estamos en Ica. Como llegamos en la tarde solo nos dio tiempo de comprar un full day para el día siguiente y cenar. Para comprarlo tienes muchos lugares en la ciudad. Al día siguiente desde muy temprano comenzó la aventura. Nos llevaron al puerto de Paracas donde nos embarcaron unas cómodas lanchas rumbo a las Islas Ballestas. A la mitad del camino nos estuvimos para observar el candelabro. Que es un geoglifo enorme que se calcula que tiene más de 2.500 años de antigüedad. Minutos más tarde llegamos a las Islas Ballestas que son un refugio de aves y mamíferos marinos. Nos dieron la bienvenida los pingüinos de Humboldt y los pelícanos. Los lodos marinos sin duda son los más grandes y llamativos del lugar. Las Islas albergan a miles de aves, entre las que más resaltas son los piqueros y los cormoranes. En estas Islas cada 6 años se extrae el guano. El guano es un excelente fertilizante natural con un alto contenido de nitrógeno. Ya de regreso. Aprovechamos unos minutos que teníamos para tomar el desayuno. De aquí partimos al Parque Nacional de Paracas. La primera parada es para ver restos fósiles de caracoles de mar que ahora están frustrados en el suelo. Esto se calcula que tienen aproximadamente 35 millones de años y son evidencia de que esta zona se encontraba bajo el mar. Más adelante en el recorrido nos encontramos la imponente Playa Supay. Playa Supay significa Playa del Diablo. Lleva este nombre por lo peligrosa que es. Del otro lado se encuentra el mirador de los restos de la Catedral de Paracas. Esta fue destruida por un terremoto en el año 2007. Así lucía antes el mencionado terremoto. Más adelante disfrutamos de la vista de la playa roja que es única en el mundo. Y su color se debe al resultado de la actividad volcánica tras milenares erupciones que azotaron al Pacífico. En la siguiente parada hay una playa donde tomamos un tiempo para bañarnos en el Pacífico. Y almorzar por supuesto. Si así lo deseas también puedes subir al mirador y disfrutar del paisaje. Desde aquí regresamos al pueblo de Ica, donde nos esperaban para ir a Huacachina. Que es un oasis natural único en Sudamérica. Desde aquí nos montamos en bugis tubulares que nos llevaron al desierto para hacer zambuor. ¡Gracias! ¡Ajata! ¡Gracias! 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 Olvida mencionar que los wiggies van a toda velocidad por las dunas, lo que te hará desbordar de adrenalina. Finalmente llegamos a nuestro último lugar del tour, a una bodega de vinos y piscos donde nos dieron a probar sus productos. ¡Bien! ¡Bien, me dicen! ¡Bien! 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 van a levantar la copita y van a decir, si los grillos cantan en la tierra, si los grillos cantan en la tierra, y los peces nada en el mar, no hay brindis más bonitos, que tomar y no pagar, que tomar y no pagar. El tour que tiene todo excepto la alimentación, tiene un costo de 110 soles por persona, lo que equivale aproximadamente a 35 dólares. Y así terminó este gran día. Recuerda suscribirte al canal para que seas uno de los primeros en ver nuestros próximos videos, y no olvides dejarnos un abenito arriba. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Chau.